Lo nuevo. Lo nuevo. Lo que otra zanahoria. Sí, sí, sí. Pero también te pueden encontrar en Spotify. Sí, en Spotify está Pensamiento en el Aire y hay una versión en vivo del banquito que fue cuando fue la presentación en Vinilo, Café Vinilo, hicimos el banquito y la subí a Spotify y Sos Mío también. Sos Mío es... ¡Qué intriga! Sos Mío es una de las canciones de zanahorias. Ah, bien. Que, ah, porque soy muy celosa y una vez estaba charlando con mi pareja actual y me dijo ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no haces una canción? Como diciendo, voy a hacer una canción y te la voy a dedicar, dije yo. Y acá está, Sos Mío se llama. ¿Quieren escucharla? Por favor. Pero sí. No es la bonitría, ¿vale? Sí, 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 ¿la tiene? Bárbaro, cómo no. Esta va dedicada a todas las celosas y celosos porque en realidad cuando la escribí, cuando la compuse estaba con una amiga que me estaba contando de su novio, que la celaba por todo y entonces yo le dije, bueno, a ver, hablemos del tema. Háblame de lo que siente tu novio que yo no tengo idea. Entonces ahí como que dijimos, bueno, va por acá. Sos mío, no quiero que nadie te diga lo que yo te digo. Sos mío, ¿dónde estás? ¿Con quién reír si no es conmigo? Sos mío, por favor, mírame cuánto yo te miro. Sos mío, por favor, mírame cuánto yo te miro. Qué absurda inseguridad me lleva a pensar que vos mirás para otro lado. No puedo soportar ver esas chicas cool de plaza serrano. Sos mío, si no estás por las noches tengo frío. Sos mío, puede ser que lo que diga no tenga sentido. Sos mío, por favor, quererme cómo te lo pido. Sos mío, por favor, quererme cómo te lo pido. Qué absurda inseguridad me lleva a pensar que vos mirás para otro lado. Sos mío, no puedo soportar ver esas chicas cool de plaza serrano. Sos mío, si no me atendés llamo a todos tus amigos. Sos mío, 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 mío. Si no volvés antes de la doble como un río. Sos mío, por favor, quédeme cómo te lo pido. Sos mío, por favor, mírame cuando yo te miro. Qué absurda inseguridad me lleva a pensar que vos mirás para otro lado. No puedo soportar ver esas chicas cool de plaza serrano. Sos mío. Sos mío, por favor, quererme cómo te lo pido. Sos mío, chifi, segreti. Muy lindo, ¿dices? Le llamó la atención para no decir...